Finalmente la Audiencia Nacional ha decidido exculpar a los antiguos gestores de Bankia por la salida fraudulenta a bolsa, por la oferta fraudulenta de suscripción de acciones que realizó la entidad en el año 2011. De acuerdo con el relato, con el imaginario popular, estos gestores habían sacado a la venta una entidad financiera que en el momento de sacarla a la venta, en el momento de ofrecérsela al público, ya estaba quebrada, ya tenía un agujero financiero gigantesco y por tanto una entidad financiera que sabían que estaba abocada a deglutir, a devorar los ahorros de aquellos incautos inversores, en general pequeños inversores, que decidieran apostar por Bankia, que decidieran sumarse a la oferta pública de suscripción de acciones. En realidad este relato popular no es del todo exacto. No es que Bankia en el año 2011 estuviera quebrada de por sí. Bankia en el año 2012 tenía una enorme cantidad de activos defectuosos en balance, en general activos vinculados con el sector inmobiliario y más en particular con la promoción de viviendas y por tanto el futuro de Bankia era tremendamente incierto. Si España a partir del año 2011, la economía española se recuperaba de manera muy intensa, con mucha fortaleza y el mercado inmobiliario volvía a remontar, si volvían a subir los precios de la vivienda, si se volvían a vender casas, inmuebles y por tanto promociones que estaban abandonadas, tenía sentido reanudarlas para volver a vender esas casas y por tanto para que Bankia, que tenía promociones adjudicadas, las pudiese colocar a buenos precios, entonces la entidad financiera no tenía por qué estar necesariamente quebrada, no tenía por qué ser necesariamente insolvente. En cambio, si España a partir del año 2011 seguía profundizando en la depresión, si el desempleo seguía aumentando, si la compraventa de viviendas seguía hundiéndose, si los precios de la vivienda seguían colapsados, si las promociones que habían sido abandonadas no tenían ningún sentido colocarlas, terminarlas y colocarlas en el mercado, entonces Bankia sí estaba necesariamente quebrada. ¿Qué iba a pasar a partir del año 2011? ¿Cuando Bankia salió a bolsa? ¿Cuando Bankia realizó la oferta pública de suscripción? Pues bueno, eso no lo sabía nadie. España podía recuperarse, España podía hundirse y, por tanto, que Bankia estuviese o no quebrada era una cuestión, cuando menos opinable, de la que podían, por tanto, opinar los inversores. Un inversor que hubiese entrado en Bankia en el año 2011, sabiendo que había un riesgo importante de que la entidad quebrara, pero también había una cierta posibilidad de que la entidad reflotara y, por tanto, de que proporcionara muy notables plusvalías a aquellos que hubiesen decidido apostar en esa coyuntura incierta por el futuro de la entidad, pues habría tomado una decisión que, a lo mejor, otros inversores habrían criticado, pero que, desde el punto de vista de la inversión, podría haber tenido sentido. Asumo riesgos a cambio de rentabilidades potenciales. Por tanto, el problema no era que Bankia sí o sí estuviera quebrada y que la oferta pública de suscripción de acciones sí o sí fuera trasladarles a los ahorradores un agujero gigantesco que devorara su capital. De hecho, este es, en cierta medida, el argumento que utiliza la Audiencia Nacional para esculpar a los antiguos gestores de Bankia. Lo que nos dice es que el folleto de emisión de acciones y, en general, la operación de salida a bolsa de Bankia había estado suficientemente supervisada y controlada por los organismos reguladores, como el Banco de España o como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, por tanto, si estos organismos habían dado el visto bueno a las condiciones de oferta de los títulos financieros de Bankia en la bolsa, entonces no cabe imputar a los gestores de la entidad ningún comportamiento deshonesto o fraudulento porque, insisto, contaban con el aval de las autoridades públicas encargadas, justamente, de supervisar ese proceso. Y lo que dice la Audiencia Nacional es que cualquier inversor que se hubiese leído el folleto de emisión podría haber obtenido suficiente información, información suficientemente amplia y suficientemente certera, como para conformarse una imagen fidedigna de cuál era la situación real de Bankia en el momento de su salida a bolsa y, por tanto, también para poder evaluar los riesgos reales que estaban implicados en esa operación. Por consiguiente, si los gestores actuaron con transparencia y bajo la supervisión de los organismos públicos, si recaía en los inversores la obligación, el deber, la diligencia debida, de tener que leerse y estudiarse el folleto de emisión para poder evaluar los riesgos, entonces la salida a bolsa de Bankia fue absolutamente limpia y no cabe imputar ningún tipo de responsabilidad a la cúpula gestora de Bankia. Esta es, en resumen, la tesis esencial de la Audiencia Nacional para disculpar a la cúpula gestora, al equipo directivo que pilotó la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, creo que, en este juicio, la Audiencia Nacional está desentendiéndose, no está teniendo en cuenta el contexto histórico e institucional en el que se desarrollaron toda esta serie de actuaciones. Porque no olvidemos que la salida a bolsa de Bankia fue, ante todo, un proceso político, fue, ante todo, una decisión política para intentar salvar el sistema financiero español. El sistema financiero español, en su conjunto y, de manera muy específicamente notable, Bankia, estaba, en el año 2011, al borde de la insolvencia. No estaba condenado necesariamente a la quiebra, porque, efectivamente, como hemos dicho antes, si España se hubiese recuperado con fortaleza a partir de ese momento, se podría haber saneado la situación. Pero sí estaba en un riesgo muy considerable de caer en insolvencia. Nuestros políticos, tanto el PSOE, que en aquel momento ocupaba la presidencia del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, como la oposición, de Mariano Rajoy, eran muy conscientes de cuál era la situación real del sistema financiero. El PSOE, porque controlaba el Gobierno y todos los organismos supervisores y, por tanto, tenía información de primera mano sobre la situación real del sistema financiero. Y el PP, porque controlaba Bankia, controlaba tanto Caja Madrid como Bancaja, y, por tanto, sabían muy bien lo que se cocía dentro de esta entidad financiera. Y, en ese momento, lo que se pactó entre las principales fuerzas políticas españolas fue tratar de salvar el sistema financiero español, y, por tanto, la economía del conjunto del país, recapitalizando Bankia. ¿Y cómo se podía recapitalizar Bankia? Pues, evidentemente, hay dos opciones. Una es el rescate público y la otra es que los ahorradores privados metan dinero en Bankia. El rescate público, en el año 2011, no era una opción, porque Bankia era un banco demasiado grande no sólo para quebrar, sino también para ser rescatado. De hecho, en el año 2012, cuando hubo que rescatar Bankia con fondos públicos, el Estado español tuvo que ser rescatado por la Unión Europea. En solitario, el Estado español no tenía capacidad para rescatar Bankia. Entonces, como no se quería abrir la caja de los truenos de un rescate estatal que abocaba también al descrédito, y quizá a la bancarrota del propio Estado, lo que se intentó fue persuadir, en realidad engañar, a los ciudadanos para que sus ahorros, o parte de sus ahorros, fueran inyectados, en forma de capital, en forma de fondos propios, a la entidad. Y es así como se gestó la salida a Bolsa de Bankia. El propio Rodrigo Rato, en la Audiencia Nacional, reconoció que la salida a Bolsa de Bankia estuvo teledirigida por el Gobierno socialista, por el Congreso de los Diputados, no sólo por el Grupo Socialista, sino también por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y que contó con la complicidad de los principales organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para, en cierto modo, hacer la vista gorda, o incluso, en algunos casos, apoyar activamente la salida a Bolsa de esta entidad. Recordemos que, en aquellas fechas, la publicidad institucional, que, además, contó con la anuencia de las administraciones públicas, era que era una oportunidad histórica, que estábamos ante una oportunidad histórica, que dos cajas de ahorros tan importantes en nuestro país, como era Bancaja y Caja Madrid, se hubiesen fusionado en un banco, y que pudiésemos adquirir acciones de ese banco. La campaña nos instaba a todos a ser banqueros, a comprar acciones de Bankia, porque eran, realmente, se nos decía, un absoluto chollo. Ese es el contexto histórico en el que se gesta la operación, que, insisto, es una operación más política que económica, más de salvamento nacional que de lógica empresarial subyacente. Y el contexto institucional es que, en nuestras sociedades, no solo en España, sino también en prácticamente todos los países desarrollados, se parte de una idea, a mi juicio, bastante equivocada, o al menos incompleta, pero se parte de una idea, y es que los pequeños inversores son estúpidos, no tienen conocimientos financieros suficientes, como para decidir en qué activos desean invertir o no invertir. Y que, justamente, porque los pequeños inversores están desvalidos, hay que protegerlos desde el Estado, con organismos reguladores y supervisores, para que las malvadas empresas privadas no estafen a esos pequeños ahorradores, vendiéndoles gato por liebre. Con lo cual, partiendo de esta premisa, las administraciones públicas son las que se encargan de desarrollar tareas que, en su ausencia, debería desarrollar el propio inversor, pequeño o grande. Es decir, los inversores deberían responsabilizarse por analizar las compañías en las que están invirtiendo. Y si no son capaces de analizarlas ellos mismos, que, en muchos casos, es obvio que no se tienen ni los conocimientos, o, aunque se tengan los conocimientos, no se tiene el tiempo para analizarlas, lo que tendrían que hacer los pequeños inversores, evidentemente, es contratar a alguien que se las analice, o, directamente, contratar a alguien que invierta en su lugar, un fondo de inversión de gestión activa, o, incluso, saltarnos ese paso e invertir diversificadamente en un determinado índice bursátil, que no supone tomar una posición muy importante en ninguna empresa concreta, donde, obviamente, sí te pueden dar gato por liebre. Pero, como digo, ese deber, que debería recaer sobre los inversores, hoy recae sobre los hombros de las administraciones públicas, porque ellas mismas dicen que no se puede responsabilizar responsabilizar hasta ese nivel al inversor. Y, por tanto, son las administraciones públicas las que controlan, las que tutelan, las que pueden llegar a denegar emisiones de compañías que no están trasladando suficiente información, con suficiente claridad, a los inversores. Y, claro, este modelo parece un modelo muy protector, muy paternalista. El Estado nos protege frente a la voracidad del mercado. Pero uno también se tiene que plantear. Bien, puede que haya un fallo de mercado, admitámoslo a efectos dialécticos, puede que haya un fallo de mercado, y es que mucha gente no es consciente de los riesgos que está asumiendo cuando invierte. Y, por eso, el Estado interviene para proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones ignorantes, de las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Pero, planteémonos, dentro de ese esquema de intervencionismo estatal para corregir un fallo de mercado, ¿qué sucede cuando los organismos públicos, supuestamente encargados de velar por nuestra seguridad inversora, de protegernos frente a nuestra propia ignorancia, se coaligan para engañarnos, se coaligan para mentirnos, se coaligan para trasladarnos información inexacta o incompleta, de tal manera que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos? Pues, en ese caso, lo que sucederá es que el fallo del Estado, la corrupción institucional dirigida a engañar, no a proteger, sino a engañar a los pequeños inversores, será muchísimo peor que simplemente dejar a esos pequeños inversores que decidan por su cuenta siendo conscientes de que no tienen toda la información y de que, por tanto, si no buscan asesoría externa, probablemente se equivoquen. Si la sociedad confía, por desgracia, ciegamente en los dictámenes políticos, en la protección inversora que nos ofrezca el sector público, cuando ese sector público deliberadamente nos quiere engañar, la gente caerá en masa en su trampa. Porque, como en general creerán que el Estado es confiable, cuando el Estado abuse de esa confianza, ya será demasiado tarde como para darse cuenta. Y en el caso de Bankia, lo que sucedió fue exactamente esto. El Estado no trasladó a los inversores el riesgo real que estaban corriendo, el riesgo real al que se sometían, por el hecho de comprar las acciones de un banco que, si bien no estaba necesariamente quebrado, sí estaba muy probablemente quebrado. La inmensa mayoría de pequeños inversores que compraron acciones de Bankia no eran en absoluto conscientes del riesgo real que estaban asumiendo. Y no lo eran, en gran medida, porque confiaban en la supervisión que estaba realizando un Estado que era el primero que buscaba engañar a esos inversores para que compraran acciones de Bankia a ver si, inyectando varios miles de millones en el capital de la entidad, Bankia conseguía sobrevivir unos meses más, incluso un año más, sin quebrar y a ver si al finalizar este periodo la recuperación económica ya había comenzado y, por tanto, el balance de Bankia se saneaba a él solo sin necesidad de una recapitalización estatal que el propio Estado español no podía permitirse porque resultaba demasiado gravosa para sus finanzas. Por tanto, puede que sea cierto que la responsabilidad principal de la salida fraudulenta a Bolsa de Bankia no corresponda a sus gestores. Puede que sea cierto que los gestores hayan sido los cabezas de turco de una operación que era una operación fraudulenta, que era un fraude a mucha mayor escala. Fue un fraude institucional. Fue un fraude nacional. Fue un fraude del conjunto del Estado español para conseguir rapiñar parte del ahorro privado de los ciudadanos e inyectarlo, con la connivencia de esos ciudadanos engañados, en el capital de Bankia para así tratar de reflotar la entidad, para así tratar de conseguir que la entidad sobreviviera unos meses más, con la esperanza de que al terminar esos meses la recuperación llegaría y Bankia se sanearía sin necesidad de rescates. Ese fue el gran fraude que se cometió. Teledirigir políticamente la salida a Bolsa de Bankia con el propósito de engañar a masas de ahorradores ingenuos que confiaban en la supervisión, que confiaban en la protección paternalista del sector público para robarles los ahorros de toda una vida intentando que el agujero que había sido generado por los políticos españoles dirigiendo las cajas de ahorros y muy en particular dirigiendo Bancaja y dirigiendo Caja Madrid se enmascarara hasta que la recuperación llegara de tal manera que no tuviesen que rescatar Bankia a costa de los contribuyentes revelándonos a todos el desastre de gestión que habían realizado durante años. Cuando la Audiencia Nacional exculpa a los gestores de Bankia bajo el argumento de que todo lo que hicieron contó con la supervisión y con el aval de los organismos públicos lo que en realidad debería estar haciendo es extender la culpabilidad al conjunto de los organismos públicos que de manera deliberada engañaron a los ahorradores españoles para salvar el destrozo que cometió la clase política española gestionando las cajas de ahorros. Gracias por ver el video.